¡Suscríbete! 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 Giran y giran las ruedas de ambulancia Giran y giran por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia Hace ¡Wii, ui, ui, ui! ¡Wii, ui, ui! La sirena en la ambulancia Hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar Mira, Ui, 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 No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor! ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Duerme, bebito, duérmete ya. El viento sabla y teme será. La rama se rompe, la cuna caerá. Pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está. Mami se senta, lo escucha llorar. Lo toma en sus brazos, empieza a cantar. Mientras él duerme, la escuchará. Duerme, bebito, duérmete ya. Cierra tus ojos, ponte a soñar. Mami y papi te cuidarán. Mami y papi te cuidarán y para siempre te van a amar. Duerme, bebito, duérmete ya. Duerme, bebito, duérmete ya. El viento sopla y teme será. La rama se rompe, la cuna caerá. Pero tu mamita te protegerá. Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared. Hompty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared. Hompty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared. Hompty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared. Hompty Dumpty muy fuerte cayó. Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Los caballos y hombres del rey Esta es la historia del niño que gritó lobo. A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión Diversión, diversión, diversión Gritó un lobo Sin dudar ¡Está aquí el muy brifón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó ¡Cas ovejas están bien! ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡¡Qué buenos son! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ven muy asustados! Ja, 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 ja Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo planeó De nuevo ya verán y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión, diversión, diversión ¡Gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy primón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo el reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso Que una vez más engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño, su rebaño Vio un lobo real y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Es verdad! ¡Lo juro! ¡No mentiría! ¡No es broma como el otro día! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Espera un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar Mujer El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía una vaca Ia ia o Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí mu allá Mu en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o Y en su granja tenía un cerdo Ia ia o Con su oinka aquí Con su oinka allá Oinka aquí Oinka allá Oinka todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o El viejo Mcdonald tenía una granja Y en su granja tenía un caballo Ia ia o Ia ia o Y en su granja tenía una gallina Ia ia o Y en su granja tenía una gallina Ia ia o Ia ia o Y en su granja tenía un pato Ia ia o Con su cuaca aquí Con su cuaca aquí Con su cuaca allá Cuaca aquí cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo Mcdonald tenía una granja Ia ia o Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó Rap rap Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta Oh no Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba Chan Chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven Así fue Ja 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 Wow ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo, ¿les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Los tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Ja 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 ¿Ya estás limpio bebé? No Oye papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Ja 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 Eso fue divertido ¿No crees? Demasiado Ja 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cuento! Hagamos la historia de la caperucita roja ¡Yo seré caperucita roja! Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! Tira una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Vas, ahidita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¿Qué pasa, mamá? Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! Y el otro no ¡Diru, diru, dumpling y joyón! ¡Diru, diru, dumpling y joyón! Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato Y el otro no ¡Diru, diru, dumpling y joyón! ¡Gracias! 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 Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó gritar Con huevos de oro ¡Tonta gallina! ¡No me digas que no hay más! A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante Nunca termina FI-FA-FI-DELITO ¿Dónde está mi desayuno? ¡YUM! 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 El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITO La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca Fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡WOW! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FO Jack es un E a su madre salvo FI-FA-FI-DELITO PASTEL Y LECHE PARA TODOS ¡JOM! 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 PASTEL Y LECHE PARA FORE Una papa, dos papas, tres papas 4, 5 papas 6 papas 7 papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La canción de los números Vamos a contar del uno al diez Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Donas Nueve Perritos Diez Gatitos Contemos otra vez Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Buen trabajo Buen trabajo Me duele mucho Me duele mucho Me lastime la rodilla Auch Con agua te enjuago Agua, agua Agua, agua Porque usas agua para limpiar Ahora una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, mami. Estoy mejor. Gracias. Me duele mucho, bubu, bubu. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está, sangre. Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente. ¿Eso te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. A revisar los bubu, bubu. Ahora no lloran. ¿Cómo están? Bien, nos sentimos. Mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Bueno, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? ¡No, no, no! ¿Un poco de pan? ¿Unto a mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! Mami, mami, chum, chum, chum Danos ya, yum, yum, yum Mami, mami, chum, chum, chum Danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? ¡No, no, 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 no! Tiburón A jugar, turuturu, a jugar, turuturu, a jugar, turuturu, a jugar, turuturu, te divertirás La mamá, turuturu, tiburón, turuturu, la mamá, turuturu, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano tu-tu-tu, tiburón tu-tu-tu El hermano tu-tu-tu-tu, tiburón La pelota tu-tu-tu, lanzala tu-tu-tu-tu No dejes tu-tu-tu-tu, que caiga al pie La hermana tu-tu-tu-tu, tiburón tu-tu-tu La hermana tu-tu-tu-tu, tiburón Tómate, turu turu tu, una foto turu turu tu, tómate la turu turu tu, clic 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 Es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas ¡Tú, tú, 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 tú! Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Como comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Adas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes ¡Jom, chom! Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes ¡Jom, chom! Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora No hay más ranas verdes ¡Jom, chom! Un asalto al agua ¡Jom, chom! Un asalto al agua